¡Dale! 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 Y ahora va el movimiento del corazón. ¡Dale! 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 A ver, chicas, si no lo tienen. ¡Dale! ¡Ay, qué cuadrado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pega la mano! ¡Dale! 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 Otro mayor problema fue hacer que se mueva el codo, porque esta parte tenía mucho peso, entonces lo resolvimos con una jeringa de mayor problema. Y el de la muñeca, que fue uno de los problemas que no lo pudimos hacer, porque, si poníamos una jeringa acá, no iba a dejar que se muevan los dedos. Entonces era muy lindo. Decidimos hacer los dedos en vez de la muñeca. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!